Hola Danilo, buen día. Bueno, qué manera de cerrar el año, ¿no? La verdad que hoy empezamos el turno nosotros, hoy nos hicimos el grado del turno hasta el 31 de enero y la verdad que empezamos aquí ya bastante complicados. ¿Qué es lo que se sabe sobre este caso, doctor? Había una fiesta en el barrio Las Campanillas desde el día de año, en el marco de esa fiesta había tres personas que estaban tratando de generar disturbios, uno de los cuales es la persona que tenemos presa. Este pibe que está herido intercede como para poder que se retiren del lugar y ahí se produce como una pelea que involucra al chico herido y a otra persona. En el marco de esa situación interviene esta persona que está detenida y sin mediar palabra le mete un puntazo en el abdomen a la persona que tiene morida, que en este momento está en terapia en el hospital. Por eso estamos tomando declaraciones urgentes y ya lo tenemos detenido, la persona de apellido Fernández, no le puedo dar Lalo Fernández es la persona, no sé el nombre bien detallado, pero es la persona que pegó el puntazo y tenemos testigos de eso. Así que la situación ya está bastante clara, lo único que queda es materializar las declaraciones que estamos tomando ahora y pedirle al juez que la prevención que ya está sufriendo se transforme en detención, en eso estamos. Me suena el apellido, doctor, ¿por algún caso en particular? ¿Lo recuerda usted en algún otro hecho? No, la verdad es que no lo tengo como una persona con el precedente, la verdad que no. Esto para mí tiene que ver con el tema de la ingesta de alcohol, con este tipo de cuestiones que suelen pasar a este tipo de fiestas. Ahora, con relación al caso, recién decía ahí un chico que entrevistó a nuestro móvil que aparentemente el joven herido iba a defender a otro. Era una pelea, por eso le digo, estaba en el marco de una situación donde estaba produciendo una agresión por parte de dos bandos, digamos, alguna vez se quiere, y en el marco de esa situación esta otra persona trae un cuchillo que tenía y lo apuñala, es eso concretamente. ¿Un cuchillo de cocina? Después de la declaración, voy a traer un parado más claro de cómo se inició, pero técnicamente es eso lo que pasó. ¿Un cuchillo de cocina es el que utiliza, digamos? No, no sé, no, no tenemos, inclusive la persona que está detenida también vino acá a la comisaría a tratar de esclarecer su situación presentándose y ahí quedó preso inmediatamente. ¿Y confesó haber sido el autor? Confesó, él da una versión diferente que nosotros no podemos plasmar de ninguna manera porque él tiene que, para poder declarar, tiene que estar con un abogado defensor. Exacto, por ser imputado, ¿no? Oficialmente el personal policial me dice que, claro, porque está imputado, que él se trató de defender, pero nada coincide con lo que hay en la causa. Doctor, por último, el chico, por lo que pudimos saber, la lesión es grave. ¿Le informaron alguna otra parte de última hora desde el hospital? Tendría un demotórax, que es la perforación de un pulmón y la perforación de mucha sangre, y es la razón por la cual está en terapia, para recuperar la sangre y para que esté estabilizado en un lugar de complejidad. Obviamente, eso se verá si tiene que operar o no, pero lo primero es estabilizarlo, y en eso está. Doctor, le dejo un saludo y muchas gracias, como siempre, por la gentileza. No, por favor, a su disposición, le voy a trabajar.